Teníamos una cosa en común Yo lo amaba tanto como él se amaba a sí mismo Teníamos una casa de luz Pero él no pudo verla y lo encerró su egoísmo ¿Qué pasa cuando te enamoras de alguien? Que nunca supo cómo amar a nadie ¿Qué pasa cuando ya no eres tú misma y siempre es lo mismo? Te caes siempre en el mismo abismo Una cosa en común es que no hay nada en común Nunca hubo nada, nada, nada en común Una cosa en común es que no hay nada en común Nunca hubo nada, nada, nada en común Nada, 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 nada en común Nada, 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 nada en común Soñaba con el hombre ideal Cómo duele confundirte con quien nunca serías Soñaba con hacerte real Pero dentro de ti ningún amor se encendía ¿Qué pasa cuando te enamoras de alguien? Que nunca supo cómo amar a nadie ¿Qué pasa cuando ya no eres tú misma y siempre es lo mismo? Te caes siempre en el mismo abismo Una cosa en común es que no hay nada en común Nunca hubo nada, nada, nada en común Una cosa en común es que no hay nada en común Nunca hubo nada, nada, nada en común No, na, nada, nada, nada en común Na, 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 na Oh, na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na